Es cierto que queremos separarnos Aún con nuestro hijo de por medio Tú y yo hasta dormidos nos peleamos Y así nos llevarán al cementerio Yo en ti ya no veo nada bueno Y tú a mí solo me miras lo malo Hasta el punto he llegado a aborrecerse Y tú solo me nombras pa' ofenderme Y si viene el rey sabio Salomón Con su espada a dividir nuestro niño Ninguno cedería su posición Sumergidos en nuestro egoísmo Y tú dirías que lo partan sin piedad Quédate con una y yo con la otra mitad Que lo partan, que lo partan sin piedad Quédate con una y yo con la otra mitad No entiendo si nos queríamos tanto Y nos juramos el más grande cariño Porque ahora tan fácil nos odiamos Y lo bonito ha quedado en el olvido Parecemos los más grandes enemigos Que jamás en el mundo han existido No nos importa para nada nuestro hijo Un inocente que llegó fue para unirnos Y si viene el rey sabio Salomón Con su espada a dividir nuestro niño Ninguno cedería su posición Sumergidos en nuestro egoísmo Y tú dirías que lo partan sin piedad Quédate con una y yo con la otra mitad Que lo partan, que lo partan sin piedad, quédate con una y yo con la otra mitad Que lo partan, que lo partan sin piedad, quédate con una y yo con la otra mitad